La policía de Jallalía arrestó al hispano Juan Romero por dirigir una red ilegal de peleas de gallos. Romero, de 58 años, compareció hoy en corte bajo cargos de posesión de animales para pelear, posesión ilegal de equipo de pelea de animales y uso de una propiedad para pelear con animales. Según su informe de arresto, los detectives de delitos económicos estaban trabajando en la cuadra 4630 del East y la 10 Lane cuando se toparon con una pelea de gallos ilegal y unos 160 gallos en el interior. La investigación determinó que Romero estaba criando y entrenando a estos animales para pelear.